Nosotros no somos el mañana, nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente del país y yo creo que es necesario que reforcemos nuestra importancia no a la hora de votar en unas elecciones, eso no es participación ciudadana, es darnos a conocer, alzar nuestra voz. Jóvenes, nuestra voz tiene poder y es nuestra mejor herramienta para enfrentarnos a todo nuestro país. Y el ganador o ganadora del tercer lugar es Laura Vidal Payán, Colegio San Agustín Chiriquí. Y el ganador o ganador del tercer lugar es la mejor herramienta para enfrentarnos a todo nuestro país. La competencia favorece el aprender, volver a tus competidores familia, eso no tiene precio.